Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a recitar la bellísima poesía de nuestro hermano en la fe, basada en el Evangelio de hoy, en el que nuestro Señor Jesucristo imperativamente nos dice, Id por todo el mundo y predicad a toda criatura el Evangelio. Se titula, Se apareció. Me costó mucho creer, pues yo no he visto milagros. No culpo a quien no cree, es un proceso muy largo. Tampoco los justifico, porque quien busca encuentra, pero creo que he aprendido que estamos en una guerra. Una guerra espiritual, con seres del inframundo que quieren aniquilar lo bueno y bello del mundo. Una guerra de guerrillas, en la que tu voluntad dice de qué lado estás y cómo vas a acabar. ¿Podría Cristo mandar, de un bombazo espiritual, a millones de demonios, otra vez a su lugar? Sin duda, al final lo hará, cuando no haya otro remedio. Pero ahora toca luchar, cuerpo a cuerpo, en este infierno. Y construir armamento, para así evangelizar, utilizando los medios que más usa Satanás. Música, tecnología, arte, cine, poesía. La fe es un tesoro oculto, al alcance de cualquiera. Si Cristo se te ha aparecido, tienes mando en esta guerra. Esta guerra, hermanos, hermanas, en la fe, en la que nuestro Señor Jesucristo está reclutando soldados para esta misión de evangelizar y luchar por la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunco andragón sit mi lux. Y pase lo que pase, nuestra esperanza está en Cristo. Amén.